Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, mi nombre es Lisbeth, muchas gracias por darle play a este video y el día de hoy voy a compartir con todas ustedes un poquito de lo que es mi rutina de lavado, doblado y planchado espero que sea de su agrado, que les guste, ya saben, comenten, compartan, suscríbete si eres nueva por aquí y pues como ya les había dicho, mencionado en muchos videos anteriores que estas lavadoras se habían descompuesto ya llevaban alrededor de tres semanas, así que pues toda esta ropa que ven aquí se me juntó todavía tenía más, todavía me faltaba la dialeta, todavía me faltaban todas las toallas tuve que cambiar las cortinas, las colchas de las camas, porque pues ya estamos en vísperas de año nuevo así que quise lavar todo lo que se pudiera antes de que se volvieran a descomponer esas máquinas porque pues esas creo que se la pasan más descompuestas que arregladas, así que pues de eso se va a tratar este video espero que les guste, como les dije anteriormente y pues así es como se ve, aquí no se ve demasiada ropa pero pues no les quiero mentir, yo creo que eché como unas 15 lavadoras, más aparte dos, otras dos lavadoras en la casa de mi mamá que fui a lavar mis colchas allá, así que a mi lo primero que me gusta hacer es separarla por colores así que disculpen un poquito la cámara porque casi en toda la cámara no se que le paso, se estuvo haciendo así como borroso pero pues no quise borrar esos clips, los quise poner aquí con ustedes porque pues si no que sentido iba a tener el video y bueno aquí les voy a mostrar un poquito de los productos que yo uso, como ven ese que estoy agarrando ese es un sanitizer que lo uso para los trapos de la cocina, para que los desinfecte bien, para las toallas y para las colchas también me gusta usar esas perlitas de downy, este es un aceite esencial que me gusta ponérselo a estas bolitas cuando la pongo a secar más adelante les voy a hablar un poquito de esas bolitas, este también de jabón, el jabón siempre uso diferente el que sea esta vez voy a estar usando suavitel, ya tenía poquito suavitel pero también tengo un downy por ahí guardado y por primera vez voy a estar usando estas cápsulas de Clorox que supuestamente son este removedor de manchas para la ropa de color, así que yo la usé en la ropa de color que por ustedes saben a veces los trapos más que nada los trapos que uso para limpiar en la cocina se manchan demasiado así que voy a ver si estos si funcionan y pues este me costó creo que 9.99 en la tienda de Target, le echas una cápsula y le echas igual el jabón normal y pues supuestamente con unas tienes para toda la lavadora ¡Suscríbete al canal! y bueno mis amores este es el que uso yo para las manchas de la ropa de Alexa este si tienen niños este es muy bueno yo para mí el mejor era el de la marca Ones ya no lo tienen alguien me dijo que lo descontinuaron así que ya ese ya no lo encuentro así que volví a este que antes lo usaba mucho pero realmente como que no siento que haga su trabajo igual que el otro pero es mejor que otras marcas ¡Gracias! 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 Y bueno mis amores déjenme en los comentarios que es lo que van a cenar este en estas vísperas de año nuevo! ¡Gracias! La verdad yo todavía no sabemos que es lo que vamos a hacer porque pues aquí en Estados Unidos prácticamente ya no lo celebran bueno por lo menos yo digo porque mi mamá va a trabajar el 31 y el primero mis hermanos también van a trabajar el 31 y el primero mi tía o sea todo el mundo que yo mi familia va a trabajar así que este no sé si este si vamos a hacer algo o no este quizás sí no sé los que aguanten a esperar el año nuevo este ahí vamos a estar sentados yo creo pero y los que no pues ya lastimosamente se van a ir a dormir se van a porque pues al otro día tienen que irse a trabajar muy temprano pero ustedes cuéntenme cómo lo celebran celebran o celebran este yo quiero leerlas déjenme en los comentarios el 1 del 1 para ¿me ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!